bueno qué tal amigos este es AngelBlessed45, aquí les traigo un nuevo vídeo, este es un World Troop para S-Rank en Metal Gear Solid Ground Zero, Eliminate the Renegade Trades Mission y les voy a dar algunos tips que me sirvieron basado en el vídeo de Maka, en los colectivos bueno es un vídeo que les va a servir como introducción a este capítulo, les recomiendo que lo hagan solamente para el ranking S, no para el trofeo Depth ya que es muy complicado hacer las dos cosas al mismo tiempo, cometí un error en este vídeo bueno en el vídeo original que tenía y al tratar de subir me equivoqué, lo borré, así que en este vídeo yo cometo un error en casi al finalizar la misión, de todas formas esto no afecta al ranking S así que si ustedes tienen el mismo error y sin querer alertar a algún guardia pueden hacer un checkpoint no va a haber ningún problema, de todas formas aquí está, pueden seguirlo y bueno mucha suerte en conseguir este ranking S para esta misión que es un tanto complicada bueno como primer objetivo que nosotros tenemos que hacer es recoger el sniper rifle ya subí un vídeo mostrando cómo podríamos obtenerlo y bueno tenemos que bajarlo primero si es que fallan en dar el headshot, traten de volver a hacerlo unas dos o tres veces, tres veces para asegurar cuando uno le da en el cuerpo, ahora aquí es necesario correr un poco porque si no llegan dos alumnos en el camión y bueno va a ser difícil que no nos vean, aquí con cuidado muy bien, ese es un headshot, aquí traten de agacharse porque muchas veces me pasó que cuando vienen estos dos policías militares te ven por el borde ¿no? entonces una vez que se dé la vuelta subes y hay que silenciarlos de nuevo a este primero y al segundo, ahí fallé, ahí listo muy bien, a lo que vamos a hacer es llamar al helicóptero para rescatar a los dos prisioneros que están aquí cautivos y con eso vamos a ganar unos puntos extras que nos va a servir bastante para lo que nosotros queremos hacer, primero vamos por el de más lejos ok, ya está abierto lo agarramos lo voy a tratar de llevar lo más lejos posible para que pueda jalar de nuevo al otro y podamos subir a ambos al helicóptero ok, tenemos que correr lo mejor que les puedo recomendar para aquellos que están tratando solamente de conseguir los trofeos y que no son fans de Metal Gear de mucho tiempo es que intenten, intenten las misiones son complicadas algunas, pero ya con la práctica uno puede menos o menos saber por donde van los soldados y generar una estrategia ¿no? y bueno, perfeccionar el tema del headshot que sirve muchísimo he visto muchos que hacen el first person pero la verdad es que el headshot con first person me cuesta mucho todavía por lo que a veces utilizo el otro ¿no? pero bueno dejamos a este primero ahora vamos a recoger el otro creo que lo dejó muy lejos si se va a ir el helicóptero lo vamos a llamar de nuevo ok, ya está vamos a volver al helicóptero vamos a este ok vamos, vamos, baja, baja ok ahora miren la parte importante tenemos que tener mucho cuidado de que no nos vean los demás soldados y a la vez tenemos que apurarnos en matar a los dos objetivos yo les recomiendo tener mucho cuidado con no hacerse ver aquí hay muchas veces hay uno aquí dando vueltas, allá está vamos a silenciarlo no lo logró ay ok falló ya, no importa veo tu cabeza ok a veces no entiendo cuál funciona esto pero bueno ya está pronto ahora se verán el terror caer vamos a ir a este lado justamente para marcar al segundo target solamente para marcarlo esto me sirvió mucho del video de Maca aquí está es el del medio ya los marcamos a los tres ahora vamos a silenciar a este de acá listo, muy bien ok ahora va a haber uno más ahí cerca de la torre del que tenemos que tener cuidado y al retorno va a haber uno por acá a ver, con cuidado ahí está no creo que le dé a ver, por si acaso no estoy soñando a ver, una vez más ya, de ahí le puedo dar nada ahora sí ya, una vez más ya listo y con eso basta ahora tenemos que bajar de la torre porque nos va a ver si es que queremos escapar por ahí a ver ay, perfecto ah, no ahí pero está ah, muy bien headshot ok ahora nos vamos a equipar el sniper rifle este es un perfecto lugar para darle al primer target oh, no está bueno, da vueltas hace rondas muchas veces puede estar acá o puede estar aquí a la vuelta traten de de darle aquí bueno, lo que voy a hacer entonces aprovechando de que no está es tratar de ver a otros y poderlos marcar ese por ejemplo solamente si es que los persiguen no hay nada este ahí hay otro ahí están los tres de antes qué raro esperemos un poco más a ver dónde están por aquí no no tal vez está en este lado no nadie no hay nadie que nos pueda ver allá hay uno ahí está el otro ahí arriba muy bien yo estimo que ya debe estar por ahí ah, bueno ahí también podía estar al menos me atrasó mucho y debía ver solamente ese lado al principio bueno acá está lo vamos a matar tal listo ahora corran por acá ah, ahí fue el error me vieron, tuve que hacer restar el checkpoint generalmente está en la otra curva yo me equivoqué y espero demasiado pero bueno, hice restar el checkpoint voy a estar de nuevo en la base pero lo bueno es que nadie va a estar alertado entonces voy a poder irme por esta parte sin que nadie se preocupe de mí ok, voy a subir esta rampa y aquí está el segundo target ¡Pam! ¡Headship! ¡Listo! ¡Nos vamos! ¡Eso fue todo! ¡Perfecto! como les dije, es posible que puedan ver a un costado en lugar del que yo estaba viendo y encontrarlo directamente, ¿no? yo ahí tomé un error pero de todas formas tenemos ranking S tengo los kills, los 7500 puntos por no reflex y por los prisioneros, 7000 puntos no me detectó alertas, no sé por qué pero está el retry hay 7 minutos 28 segundos espero que les haya servido si les gustó este video, suscríbanse tratar de subir más videos con ranking S en estos días en preparación para lo que es Metal Gear Solid 5 Tom 53 y LIV, 4 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4